Vanesa Costa te ofrece efemérides con acento venezolano. En 1949 murió Pedro Arnal de Castro, educador, autor de libros de texto para escolares y organizador de diversas instituciones educativas en la Caracas desde mediados del siglo XX. Y en 2022 el poeta Rafael Cadenas ganó el premio Cervantes, el máximo galardón literario en castellano. De hecho, este reconocimiento está destinado a distinguir la obra global de un autor en lengua castellana cuya contribución al patrimonio cultural hispánico haya sido decisiva. Y hoy, 10 de noviembre, es el Día Internacional de la Contabilidad y Día Internacional contra el Cáncer Neuroendocrino. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230 Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia 0414-119-7230 Somos tu voz.